Que me toque, 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 que me toque los euromillones ¡Tripulante otra vez! No os acerquéis a mí ¡Tripulante! ¡Yo soy asesino! ¡Soy científico! ¡Soy científico amigos! ¡Asesino! ¿Quién quiere que lo mate? No empecemos, eh, pato, que de ti me lo creo Bueno, tú sabrás ¿Quiere que mate a Focus? ¡Mata Focus! ¡Mata Focus! Vale Bueno Hay dos muertos, dos muertos Vale Me salían en la tablet Vale, Axosio ha estado todo el rato conmigo A ver, yo iba a darle al botón Y me encontré un cadáver Yo, o sea, Axosio y yo Hemos estado juntos todo el rato y no ha muerto nadie ¿Cómo que ibas a dar al botón, Aurelio? Sí, iba a darle a la puta mano Y nada más entrar en la sala había un cadáver ¿Dónde estaban los fiambres? Uno de ellos en la sala ¿Dónde estaba? Donde la sala del bifarrap este Donde apretar teclas ¿El de Simon dice? Eso ¿El de Simon dice? Vale Simon 6 Vale, yo Yo insisto, Axosio y yo estábamos juntos full the time O sea, que no Yo estábamos en la que... ¡Oh sí! ¿Y habéis hecho la doble? No, porque estaba también Reborn Y estaba Reborn a menos habito Claro, coño, yo estaba con ellos Vale, entonces Axosio, Reborn y Paul Descartados quedarían Noni, Pato y Aurelio Yo soy uno Y tú Habla, Noni, habla, habla, puerco Yo estaba haciendo la misión en la cafetería del wifi He visto a Reborn ir hacia navegación Y luego ya ha ido al reactor Y ya está, no pasa nada más Lo juro, promesa Yo he visto, yo he visto Vamos, que nadie ha visto nada Escuchar, escuchar Yo he visto a Pato viniendo de esa zona Cuando iba yo por abajo ¿A mí? ¿Cómo? Pues voto a Noni ¿A mí? ¿Perdona? ¡Holo! Perdona A ti, te voto Yo es que pego ¡No han votado los dos impostores! ¡No han votado los dos impostores! Bueno, te has votado a ti mismo Pato es uno Pato es uno Es que a Pato le dices Vota este y lo mata Se la pela la vida, tío Es que le da igual todo Lo de Pato no tiene ningún tipo de sentido El hijo de puta que es Y yo encima encubriendo a un asesino Nah, terrible Cómplice A ver, voy a dar las comunicaciones A ver Por favor ¿De verdad que he visto a Pato matando a Taricen? ¿Vais a dejar un asesino libre? Vale, vale, entonces no Yo no Yo no Escúchame ¿Seguro que has visto a Pato 100%? Sí, 100% Aurelio, casi o noni A ver, está confirmado ejecutados O sea, que Si no es Aurelio, noni Ha sido noni Noni, ¿qué tienes que decir sobre esto? Pues he visto a Pato asesinando a Tani Aurelio A ver, son dos personas que te lo están diciendo, eh, Pato Dos Yo de AXO hacerme el fío porque está ponemos a Son fuertes declaraciones Cuidado, eh Que la ha matado a la de los acares Se la ha pegado Aurelio, si no es Pato Luego echamos a AXO Ya está Aurelio No me sigue el juego, Aurelio Oye, yo lo he seguido durante 40 minutos Cabrón Ya no puedo más Me han atrapado Aurelio, ¿qué es Aurelio? Tío ¿Y ahora qué? No, pero que no soy yo el otro Yo solamente le he seguido el juego Que mira, que me hago el escáner Que no soy yo Corre, caballo, corre Bueno O sea, Reborn acaba de matar a Xocer delante mía Claro, por la puta cara Por toda la puta cara O sea Se piensa que por llevar corbata Puede hacer lo que quiera en este planeta Escúchame, lo echamos ya, ¿vale? A ver Si me echáis perdéis, Policarpio Correcto Eso digo yo, no te jode Tiene que ser O A ver, o el Funado O el Aurelio Yo estoy libre Pues sí, es Aurelio Sí, libre 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 Mira, Policarpio Te explico lo que ha pasado Mira, 50 segundos Me sobran 40 Le he seguido el rollo a Pato Desde un principio Aunque yo no sea asesino Noni ¿Tú qué opinas? Yo quiero escuchar Que dice Reborn Que tiene una voz muy atractiva Reborn Ok Estaba yo metiendo el código O sea Cuando estaba metiendo el código Aparece Aurelio Le mete un rajote al otro Qué mentiroso es, de verdad Noni, lo que votes tú Vote yo Le mete todo el rajote Vais a perder Noni, confía Es Rapport Pero, pero Si hombre, lo que vote Policarpio Pero que yo he echado a Pato Noni Es verdad Ahí sí, tiene razón Claro Coño Yo voto para Aurelio No, es que de verdad ¿Qué se puede pedir De un señor mayor? Me votáis a mí Si es que está chocho ya Vota Reborn Noni Vota con el corazón Me cago en la madre Que os parió Bien, bien, bien Os huele la boca a cloaca No puede ser Mierda Es que era típica táctica De Auron De... No soy, no soy Pero es furado Es furado Vámonos Corre, corre Que nos va a matar Tata uno y ya está Las ovejas del rebaño Corre, corre Tío, de verdad Pato, tío Pato Que viene el traje Que viene el traje Corre Corre, que viene el traje Estamos muertos El traje nos va a lajar Corre, corre ¿Quién quiere? Me cargo Me cargo a la puta Vaya O me cargo al camarón Corre, Dani Corre por tu vida Corre, que viene el traje Yo conozco a Elon Musk Arroba Elon Musk Tío, siempre tripulante ¿Conoces a Elon Musk, verdad? Que sepa claro que lo conozco Coño, voy a conocer yo a Elon Musk Vale, a ver Es muy difícil ganar Cuando Hay conchas de bond De proximidad Solo para que lo sepáis Es muy difícil Podría haber matado a Pato Pero venga Voy a hacer que soy bueno Es más Le voy a dar yo Gracias por darle, Pato Aquí hay muerto a alguien ¿Has muerto a alguien? ¡No, no, qué coño! Le hemos dado yo y Pato Está todo el mundo vivo Está todo el mundo vivo Soy médico Vale, vale Le he montado yo y Pato Que conste en acta ¿Alguien me acompaña a electricidad, por favor? ¡No! Y vamos todos Y vamos todos por la cara ¿Aquí tengo algo? Sí, tengo cosas Entonces sí que acompañas, tontito ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? Ahí está ¿Qué dices de que soy yo? Es el puto Pato, tío ¿Qué ha pasao? Estaba con un alto fondo Te estás riendo, Policarpio ¿Eh? Pues sí, pues sí Luego te ves el B.O.D. Y ves de que me río No, no puede ser Porque estábamos Ningún animal se ha salvado ¡Pato, por Dios! Un es Pato Dejad de gritar ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? El caz... No ni yo estábamos juntos Haciendo el bucle Y he salido yo Y he matado a alguien Uno es Pato Pues uno será Pero Pato, ¿puedes dejar de tocarte, tío? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Yo estaba abajo Yo estaba abajo Reponiendo gasolina En el deso Pero como lo asustéis Eso yo Pues soy yo Que no ni nada A mí me da que hemos echado Un inocente Porque Pato lo ha dado Con... Ha puesto la mano, ¿eh? ¿Lo ves? Echaron a un inocente Están por la alcantarilla, entonces ¿Cuántos son unos rebones, entonces? ¿Qué? Te ha tocado otra vez, Rui Pero que yo estuve antes Anormal Rui La puta luz No, sí Yo estoy delante del cadáver Pero ¿a qué cojones, tío? Dime, a ver Vamos juntos Vamos juntos, cariño Vamos, vamos ¿Era aquí el puto cadáver, tío? Que lo he visto yo Rarete, eh Rarete ¿Te has visto el cadáver, no? Sí, yo lo he visto Si le he dado yo click Yo soy yo corriendo pato Eh, nos han cerrado la puerta, eh Uno de vosotros es Porque esta puerta está cerrada Aurelio, coño Eres tú, Aurelio Pero es que coño Y me cierro la puerta yo mismo Soy imbécil No, no, tengo misión aquí ¡Ay, mi black shokers! ¡Corre, corre! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá Me va a quedar Ahí suele ser osvente Es el falso, es el falso 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 Me ponía, me ponía, es el falso ¡Toma! ¡Toma, gilipollas! ¡Toma en tu puta cara! ¡En tu cara! ¡No ganan encima, tío! ¡Vaya partidaza! ¡Hostia, tío! ¡Hostia! ¡Ah, la laca que a Aurelio! ¡Qué fuerte! ¡Qué casualidad, tío! ¡Qué casualidad! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Tengo miedo! ¡Todo con esta puto música! ¡Qué difícil, eh! ¡Ya no voy a... ¡SEE! ¡Esos lag, tío! Yo le he dado al puto botón ¡Mire, mire, mire! ¡Este es! Está difícil, ¿eh? Vale, el otro Quedan 3 segundos de puta, ¿eh? Para ahora me los marcará ¿Qué es este? Sí, ¿qué es este? ¡Qué complicado, eh! Me da 10 segundos, no me da tiempo ¡Mire, mire, pero aquí hay un perro! ¡Hijo de pata! Así está bien Los settings, ¿eh? Buena Ay, le tocó a Xocer ¡Qué casualidad! ¡Pinche sádico! ¡Como una! ¡Como una! ¡Como corros! Esto es... Esto es... ¡Qué marea y todo! No sé ni lo que hago ¿Verdad a la ch easier? Lo que hago ¡Espuesto! ¡Verdad a un lado Okay! ¡ wait! ¡Verdad! 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 Vale, tengo comunicaciones ¿Esto ya estará? Joder Vuelve a encenderlo Espera Ahora Coño Ojo que le quedan tres, ¿eh? Que se la liamos, ¿eh? A la Xother Te prometo que como pierdan me corto la pinga y me la pongo en la frente Quedan dos Y le quedan trece segundos Y me puedo esconder una vez Y solo quedo yo